La Cholita original de Zontepito Hay una Cholita que ya quiere matrimonio Hay una Cholita que ya quiere matrimonio Pero la Cholita ni siquiera tiene novio Pero la Cholita ni siquiera tiene novio La Cholita y Clementino Perro y Clementino ser galán de las novelas Quiere Clementino ser galán de las novelas Perro y Clementino ni siquiera tiene muelas Perro y Clementino ni siquiera tiene muelas La Cholita y Clementino La Cholita y Clementino La Cholita y Clementino La Cholita y Clementino Y así se baila el Tempito No los quiero tristes porque yo sí soy su amigo No los quiero tristes porque yo sí soy su amigo Voy a presentarle a la Cholita y Clementino Voy a presentarle a la Cholita y Clementino La Cholita y Clementino Fuerra la tristeza, eso es cosa del pasado Fuerra la tristeza, eso es cosa del pasado Porque mis amigos están muy enamorados Porque mis amigos están muy enamorados La Cholita y Clementino 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 La Cholita y Clementino